Este amor se deslumbra, toma aliento Fascinante es sentir que ella es hecha para mí Me hundo en fantasías muy profundas Le pido un arco iris y un jardín En un circo de flores me inundo de emociones Y mancha mi mejilla de carmín Se ha convertido en quimusa Cuarto menguante me alumbra Con un dibujo de Da Vinci brutal Increíble fuerte inspiración Con su alta mar en un delfín Por ella he ganado hasta el fin Luego una llora sin dormir Este amor te impresiona en su esplendor Como obra de mando Acuarela perfección Me hundo en fantasías muy profundas Le pido un arco iris y un jardín Y en un circo de flores me inundo de emociones Y mancha mi mejilla de carmín Se ha convertido en quimusa Se ha convertido en quimusa Cuarto menguante me alumbra Con un dibujo de Da Vinci brutal Increíble fuerte inspiración Con su alta mar en un delfín Con su alta mar en un delfín Por ella he ganado hasta el fin Ninguna llora sin dormir Escucha las palabras en un delfín Con su alta mar en un delfín Por ella nada no va hasta el fin Ninguna llora sin dormir Mi corazón está al desnudo Ella es la música, suspiros Harmonía en mi canción Este amor Se deslumbra, toma aliento Fascinante sentir Que ella es hecha para mí Ey, ey, me tienes el bicho ansioso Quédate en cuatro, que se ve precioso Ese culito es un tramposo Acima de mí fue que te conocí Ey, mami tú eres así No te dejo, yo también soy así Porque yo soy un cuero y tú también Y tú también Easy, easy, easy Ey, que sabes que soy pissy Y enamorarme es bien fácil Ey, pero olvidarme es difícil Y nadie se ha enterado Te gusta ir a la milla Ey, ven y usame de silla Si quieres madrugos Pa' hacértelo temprano En lo que acaba el verano Estos dicen que ese culo lo hizo el cirujano Y fue Diosito con sus propias manos Ey, ey, ey Siempre te doy con los troyanos Ey, ey Si preguntan, di que somos primos lejanos Tranquila, no te dejo, te amo Porque yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua será de cien Vamos a pasarla bien Porque yo soy un cuero Y tú también Y tú también Si el calor es de noventa El agua será de cien Vamos a pasarla bien Pero dale easy Easy Ey Que sabes que soy pici Ey Y enamorarme es bien fácil Ey Pero olvidarme es difícil Ey No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda Algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambió el singular Sin miedo papito Ven y dame más Ven sin miedo Sin barullo No te cierres a este mundo Fluye ahora Ven conmigo No intentes definirlo Y ven acá Amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Ven acá Amor Ven acá Ven acá Y déjame entrar Lo siento Lo siento bebé No trates de enamorarme O no te hago poro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Yo por nadie me enamoro Lo siento bebé No trates de enamorarme O no te hago poro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti Mami, tú eres exigente Bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Del amor no soy creyente Cupido es un huele Bicho, ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina Ni lo voy a comenzar Que pa' hacer lo que le pase Yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo Tocándonos Pa' esto sí Pero pa' que yo no Haciéndolo Tocándonos Pa' chingar sí Pero pa' serio no Pa' eso no Lo siento bebé No trate de enamorarme No trate de enamorarme O no te hago poro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Ya te importa pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me amoro Lo siento bebé No me importa lo que de mí se diga No me importa lo que de mí se diga Y pa' atrás no verás Y pa' atrás no verás Bebiendo Fumando Y jodiendo Sigo vacilando De party Y to' lo dejas Y to' lo dejas Cielo 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 De rolle en plan En la discoteca En la discoteca Desacatado Empatiao Cielo Cielo Supe la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Hoy vamos a darle hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Un gol Prima la boca y el alcohol Y prendelo Un gol Esto se salió de control Y Cielo 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 Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Desacatado Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Empatillado Música No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo 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 Beba el agua pa' la seca Todo el mundo empatilla en la discoteca Beba el agua pa' la seca Todo el mundo empatilla en la discoteca Desagatado Empatillao No me ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video